Vida mía, te he pensado hoy más de mil veces y faltan aún muchos más de tus paseos por mi mente. Tu dulce amor me recorre todo el cuerpo, me adormece el alma en fantasía, me protege de la soledad y amor mío me deleita los sentimientos. No importan las fechas, los días ni las horas, siempre festejo contigo nuestro amor, nuestras vidas unidas en calor y alma. Mi corazón es tuyo y mi despertar siempre quiero que sea a tu lado, en tu vida, en tus brazos y en tu pensamiento. Sola la sabiduría de tu piel reconoce mis caricias, en mi pensamiento, en mi imaginación y en el deseo cuanto te pienso. Tu amor en mi corazón, amor mío, es un libro interminable, de páginas todas de seda y en palabras de encanto y seducción. En recuerdos maravillosos, todos contigo, solo tus paseos por mi mente hacen que le cante al viento cuando tú no estás. Es mi forma inconsciente de hacerte sentir que siempre estoy contigo cuando la brisa te lleve mi pasión por ti, mi pensamiento y mi delicada emoción de amarte siempre. Amor de mi vida, amor de mi alma, tú mi amor de un cuento infinito. Amor de mi vida, amor de mi alma, tú mi vida, amor de mi alma, tú mi gloria. Gracias.